Muy buenos días a todos. Bueno, primero que nada, hacerle la invitación, la invitación que mencionó la maestra Elvira Urrutia. Empezaríamos este, este es el noveno festival Umuki. La palabra Umuki significa mujeres. Y pues agradecerle a los medios de comunicación que nos hayan hecho esta invitación y darnos este espacio para que puedan acompañarnos. El festival va a empezar el 18, 19, 20. Y pues los grupos que van a estar participando van a ser nueve grupos indígenas diferentes, que serían Ralamuli, Mixtecos, Chinantecos, Mazagua, Purépecha, Nahuatl, Endé, y se me está pasando unos, pero sí, zapotecas. Y este, pues, ojalá que nos pudieran acompañar. Y pues, este, la invitación se los hago a toda la ciudadanía, todos los que están, este, viendo ahorita en esta mañana. Y pues, este, hacerle la invitación. La invitación es este familiar. Pueden acudir a este lugar. Va a estar en la, en el centro, en la 16 de septiembre. Y este es el noveno festival. Muchas gracias.